Capital Messi Lo rico que tú me gemías Ahora siempre que te llamo estás dormida Y a mí me contestaba y vi yo todo el día así Pensando como lo loco Que si no es tu cuerpo más ninguno toco Lo de nosotros fue fuera de lo normal Tú dime si me equivoco Y yo quisiera volver Pero quise tampoco No me conviene tampoco Prefiero morir con el corazón roto Pensando como lo loco Que si no es tu cuerpo más ninguno toco Lo de nosotros fue fuera de lo normal Tú dime si me equivoco Y yo quisiera volver Pero quise tampoco No me conviene tampoco Prefiero morir con el corazón roto La presión Baby, vaga el entierro Si no es el culo tuyo no lo quiero ¿Qué puñetas hago ahora los 14 de febrero? Me tienes depresivo que hacer perro y la mente alcohólica Tua muñeza exótica Te hiciste un only fan y estás erótica De noche con una migraña crónica Tú me llamas y llego rápido a los Sony Chavo de afán y pero el corazón en ti Veo tus fotos y siempre te ves tempting Si, te hiciste el cuerpo y ahora te ves racing Que aprendiste inglés pues bebé te ves amazing ¿Cuándo me va a contestar? Baby, si me cogen preso algún día Aunque sea, mándame una postal Conténtame a los boys Te dedico a una canción de Prince Royce A que el celular Que a mí no me quieres el puto final Yo puse paleto y pero no es pa' manipular Y sé que una puñeta te tiene que importar Pero pensando a lo loco Que si no es tu cuerpo Más ninguno toco Lo de nosotros fue fuera de lo normal Tú dime si me equivoco Y yo quisiera volver Pero quise tampoco No me conviene tampoco Prefiero morir con el corazón roto Yo creo que caímos en la rutina La frialdad no congeló los sentimientos Y si te sientes sola Yo estoy solo también Si tienes roto el cora Yo estoy roto también Y tú lo llamas orgullo Pero baby, eso es amor propio Tú estás diciendo que yo tengo gatas Demasi a ninguna le copio Si nos parchábamos a la F Cuando no tenía nada ni F Si otra te habla mierda no te Yo todos los días te encantaba Y hasta te mostraba mi refe Pero no nos vemos hace meses Yo quisiera volver Pero eso no nos conviene Yo que soñaba contigo Viendo crecer los nenes Mi corazón quiere llamarte Y mi mente me detiene Hasta la gente se burla Y me ve como un meme Mi vida se inunda Pero no se ahoga De las fallas que cometí Ninguna se aboca Sentí lo que es quedarse Sin la cabra y la soga Ni la droga ni el yoga Las penas me desahocan Porque sin ti me siento muerto en vida Desde tu partida Desde que no tengo salida Me dicen que te han visto con la vista perdida Sin voltaje de la vida Devuélveme el toro pa' que otro lo pida por sí Tú no vuelves más Estoy pensando olvidarme de amar Rogándole el destino pa' que te dé coña mal Pero eso es como una carta adentro Una botella en el mar Pensando como los locos Que si no es tu cuerpo Más ninguno toco Lo de nosotros fue fuera de lo normal Tú dime si me equivoco Y yo quisiera volver Pero quise tampoco No me condena tampoco Prefiero morir con mi corazón roto Pero pensando a lo loco Que si no es tu cuerpo Más ninguno toco Lo de nosotros fue fuera de lo normal Tú dime si me equivoco Y yo quisiera volver Pero quise tampoco No me conviene tampoco Prefiero morir con el corazón roto Viste, mami Todavía me tienen sentimiento Que chimba, suck Unidito, unidé Los verdaderos ya tú sabes Capital Music Lo rico que tú me gemías Ahora siempre que te llamo estás dormía Y a mí me contestaba y vi yo todo el día Pensando como los locos Que si no es tu cuerpo Más ninguno toco Lo de nosotros fue fuera de lo normal Tú dime si me equivoco Y yo quisiera volver Y yo quisiera volver Pero quise tampoco No me conviene tampoco Prefiero morir con el corazón roto Pensando como los locos Que si no es tu cuerpo Más ninguno toco Lo de nosotros fue fuera de lo normal Tú dime si me equivoco Y yo quisiera volver Pero quise tampoco No me conviene tampoco Prefiero morir con el corazón roto La presión Baby, vaga el entierro ¿Qué? Si no es el culo tuyo No lo quiero Que puñeta hago ahora Los 14 de febrero Me tienes depresivo Casa el perro Y la mente alcohólica Muña exótica Te hiciste un only fan Estas eróticas De noche con una migraña crónica Tú me llamas Y llego rápido a los sony Chavo de afán Y pero el corazón en ti Veo tu foto Y siempre te ves tempting Si, te hiciste el cuerpo Y ahora te ves racing Que aprendí este inglés Pues bebé te ves amazing ¿Cuándo me vas a contestar? Baby, si me cogen preso algún día Aunque sea, mándame una postal Contéstame los boys Te dedico una canción de Prince Royce Se queda el celular También no me quieres el puto final Yo puse paletas Y pero no es pa' manipular Y sé que una puñeta Te tiene que importar Pero pensando a lo loco Que si no es tu cuerpo Más ninguno toco Más ninguno toco Lo de nosotros fue fuera de lo normal Tú dime si me equivoco Y yo quisiera volver Pero quise tampoco No me conviene tampoco Prefiero morir con el corazón roto Yo creo que caímos en la rutina La frialdad no congeló Los sentimientos Y si te sientes sola Yo estoy solo también Si tienes roto el cora Yo estoy roto también Y tú lo llamas orgullo Pero baby Eso es amor propio Tú estás diciendo Que yo tengo gatas Demasi a ninguna le copio Si nos parchábamos a la jefe Cuando no tenía nada ni jefe Si otras te hablan mierda No te deje Si otras las días te encantaba Y hasta te mostraba mi refe Pero no nos vemos hace meses Yo quisiera volver Pero eso no nos conviene Yo que soñaba contigo Viendo crecer los nenes Mi corazón quiere llamarte Y mi mente me detiene Hasta la gente se burla Y me ve como un meme Mi vida se inunda Pero no se ahoga De las fallas que cometí Ninguna se aboca Sentí lo que es que haces Y la cabrilla soga Ni la droga ni hacer yoga Las penas me desahocan Porque sin ti me siento muerto En vida desde tu partida Desde que no tengo salida Me dicen que te han visto Con la vista perdida Sin vueltas desde la ida Devuélveme el coro Pa' que otro lo pida Por si Tú no vuelves más Estoy pensando Olvidarme y amar Rogándole el destino Pa' que te dé coña mal Pero soy como una carta Adentro una botella en el mar Pensando como los locos Que si no es tu cuerpo Más ninguno toco Lo de nosotros fue Fuera de lo normal Tú dime si me equivoco Y yo quisiera volver Pero quise tampoco No me conviene tampoco Prefiero morir con mi corazón roto Pero pensando en lo loco Que si no es tu cuerpo Más ninguno toco Lo de nosotros fue Fuera de lo normal Tú dime si me equivoco Y yo quisiera volver Pero quise tampoco No me conviene tampoco Prefiero morir con mi corazón roto Viste mami Todavía me tienen sentimiento Que chismas Unidad y punidad Los verdaderos ya tú sabes Capital no es así Lo rico es que tú me gemías Ahora siempre que te llamo estás dormida Ya ni me contesta baby Yo todo el día Tú crees que yo no sé Lo que te llamas Cada vez que te me acercas o me llamas Dime lo que ves En mi cara Cada vez que me sonríes o me hablas baby Quiero, quiero Siempre verte Centro, deserta y tenerte Quiero que Quiero más de ti Si hoy nos vamos Quiero que estés a mi lado Quiero que en mi vida Estés tú Si hoy nos vamos Quiero que estés a mi lado Quiero que en mi vida Estés tú Baby dime ya Dime ya Si te quedas dime ya Dime ya Baby dime ya Dime ya Solamente dime ya Dime ya Baby dime ya Dime ya Si te quedas dime ya Dime ya Baby dime ya Dime ya Solamente dime ya Dime ya Es que yo no sé Lo que te llamas Cada vez que te me acercas o me llamas Dime lo que ves En mi cara Cada vez que me sonríes o me hablas baby Quiero, quiero Siempre verte Al centro de cerca Y tenerte Quiero, quiero Quiero más de ti Si hoy nos vamos Quiero que estés a mi lado Quiero que en mi vida Estés tú Si hoy nos vamos Quiero que estés a mi lado Quiero que en mi vida Estés tú Baby dime ya Dime ya Si te quedas dime ya Dime ya Baby dime ya Dime ya Solamente dime ya Dime ya Baby dime ya Dime ya Si te quedas dime ya Dime ya Baby dime ya Dime ya Solamente dime ya Dime ya Dime ya Dime ya Dime ya Dime ya Yo no toco Lo de nosotros fue fuera de lo normal Tú dime si me equivoco Y yo quisiera volver Pero hoy quise tampoco No me conviene tampoco Prefiero morir con el corazón roto La presión Baby vaga el entierro Si no es el culo tuyo no lo quiero Que puñetas hago ahora Los 14 de febrero Me tienes depresivo Casa el perro Y la mente alcohólica Muña exótica Te hiciste un olifang Estas eróticas De noche con una migraña crónica Tú me llamas Y llego rápido a los sonis Chavo de afán Y pero el corazón en ti Veo tus fotos Y siempre te ves tempting Si te hiciste el cuerpo Y ahora te ves racing Que aprendiste inglés Pues bebé te ves amazing ¿Cuándo me vas a contestar? Baby si me cogen preso algún día Aunque sea mándame una postal Contéstame los boys Te dedico una canción de Prince Roy Chequeé el celular Tú a mí no me quieres El puto final Yo puse paleta Y pero no es pa' manipular Y sé que una puñeta Te tiene que importar Pero pensando a lo loco Que si no es tu cuerpo Más ninguno toco Más ninguno toco Lo de nosotros fue Fuera de lo normal Tú dime si me equivoco Más si me equivoco Y yo quisiera volver Pero quise tampoco Ay, look, we honest I'm with this bitch right here Tell me why Tell me why Tell me why Yeah Tell me why You don't feel the same Your chains on me I'm tired of your games Monopoly Her heart is my estate Don't talk with me Her thoughts are in my space Another love song Oh wow, he's so cliche Don't rap about the bullshit No hoes get free play I love that girl so much Without my body feeling empty Not another song on earth That could ever tempt me Baby, can you see the envy? I see Cupid in her eyes Aiming pull back She ain't missing Stuck on her angelic kissing Don't start shopping I swear you bright enough Volcano girl You make my heart erupt Burn, burn, burn Hearts up in the fire Learn, learn, learn That every girl's a liar Turn, turn, turn All humans to empires Ur, ur, ur Immortality just fires Tell me why You don't feel the same Your chains on me I'm tired of your gains Monopoly Her heart is my estate I'm tired of me Her thoughts are in my space In my space Baby, get away Won't touch a female I can't catch a case Little one at home Every day to go and face They say life's a race See the bag and I chase Dreaming of you But I want your reality Another witch doctor Incantations haunting me My life's a idol Baby, come and honor me My friends, my children Follow me, I'm fathering Everything is changing now Heart drops when I see your face Down I see no moving I see no moving Hear no sound Head on her dress She spoiled her gown Tell me why You don't feel the same You change on me I'm tired of your gains Monopoly Her heart is my estate Won't fall for me Her thoughts are in my space I'm sorry No me conviene tampoco Prefiero morir con el corazón roto Yo creo que caímos en la rutina La frialdad no congeló los sentimientos Y si te sientes sola Yo estoy solo también Mi amor Si tienes roto el Cora Yo estoy roto también Y tú lo llamas orgullo Pero baby Eso es amor propio Tú estás diciendo Que yo tengo gatas de más Y a ninguna le copio Si no parchábamos a la F Cuando no tenía nada ni F Si otra te habla mierda no te Si otra en los días te cantaba Y hasta te mostraba mi ref Pero no nos vemos hace meses Yo quisiera volver Pero eso no nos conviene Yo que soñaba contigo Viendo crecer los nenes Mi corazón quiere llamarte Y mi mente me detiene Hasta la gente se burla Y me ve como un meme Mi vida se inunda Pero no se ahoga De las fallas que cometí Ninguna se aboca Sentí lo que es que Hacen sin la cabra y la soga Ni la droga ni es el yoga Las penas me desahogan Porque sin ti me siento muerto en vida Desde tu partida Desde que no tengo salida Me dicen que te han visto Con la vista perdida Sin vueltas desde la vida Devuélveme el coro Pa' que otro lo pida Por si Tú no vuelves más Estoy pensando Olvidarme de amar Rogándole al destino Pa' que te dé coña mal Pero soy como una carta Dentro de una botella En el mar Pensando como los locos Que si no es tu cuerpo Más ninguno toco Lo de nosotros fue Fuera de la normal Tú y no se me equivoco Y yo quisiera volver Pero quise tampoco No me condena tampoco Prefiero morir con mi corazón ¿Estás en tu actitud? Gracias por ver el video. 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 No me conviene tampoco. Prefiero morir con el corazón roto.